Vamos a ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el aire Cierra la pantalla, abre la medalla Yo doy mi cariño, viendo tu cintura Qué lejos que quedes, tú eres mi cabrón Y no me gusta, le doy con el sol Cada cual es el sol, le doy con el sol Cada cual es el sol Que aprovecha que sufra bien desmorzado Mi cariño, tengo que verla No me metemos al agua, que tan rico se siente Mi amor, que yo pica por toda la copa de lloría De hecho un toro sin toro para patalar una pedalla Que un día va a bajar la sequía Mi amor, que es por pa' el niño Que agua es sangría Pa' que te suelte Ojo a los guinitos porque pa' vacilar Pa' que salga en Puerto Rico Y dale lento Mucho de poquitos Como dice Pussy, vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ojo a los guinitos porque pa' vacilar Pa' que salga en Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todos los guinitos Mi amor, que sin duda Tú le coquetea Tú eres un cabrón Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra los pantalones Abre la medalla De la medalla Lo que salga en Puerto Rico Si no pas bounds Lo que salga en Puerto Rico Hm... Porque tenemos que al viento y nadie me viene sin duda Májame con tu hermosura Mira cómo me rodea porque sabe que está dura Calma mi vida con calma que la hace Faltas, siéntame un puntito, salgando Calma mi vida con calma que la hace Faltas, siéntame un puntito, bailamos con la playa Por curarte la luna, cierra las pantallas Ahora en la medalla, yo con el caribe Comiendo tu cintura, tú le coquetes Veré mi cabullo, y me moja la playa Por curarte la luna, cierra las pantallas Ahora en la medalla, yo con el caribe Tengo tu cintura, tú le coquetes Y me corta la luna y me guste Crabullo, pero no hay que arreglar No hay que arreglar Ahora en cuando se comen, como claro Gracias.